¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagueland chicos Vamos a continuar content, sí chicos Y en un nuevo episodio ya acá dentro de las minas Siguiendo, tratando, buscar el diamante, querido diamante Por todos, querido diamante, querido diamante Queremos encontrarte Aluminio Ore Berry Esa es una cosa que nunca habíamos visto me parece Eh... me parece que nunca habíamos visto esto Eh... tal vez... algún otro sí, pero ese no, por lo menos, creo que no Me pareciera que no, me pareciera que... es nuevo O sea, nuevo para nosotros porque no lo hemos encontrado, ¿no? Primera vez que lo encontramos Y hay algo que no hemos encontrado que son esmeraldas Eh... no sé por qué razón Tampoco me acuerdo cómo se sacan No sé si se sacan matando mobs O sea, monstruos O... o cavando, la verdad No me acuerdo Y ya igual, fíjense que... de minerales y eso... hoy en día ya... eh... podríamos decir que estamos súper bien Aún nos falta... yo creo que el diamante Aún... tenemos diamante, pero no... no la cantidad que yo quisiera tener, obviamente Tenemos diamante, pero... claro, quiero tener más... tengo poco Poco... poco, obviamente Poco, obviamente Poco, obviamente Pues estas vetas... generalmente... generan más vetas Les voy a... voy a ver qué más encontramos Ok, no me quiero caer... ni morir, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pues voy a acabar un poco más... y ver qué es lo que hay Mmm... pero si esa planta muerta no me sirve de nada O sea, no está muerta, pero... no me sirve de nada Eh... ya, bueno, ya hemos investigado la placa de la tierra Eso ya viene... viene a ser lo más profundo que hay Y aquí... diamante, chicos DI-A-MAN-TE DI-AMANTE, chicos, DI-AMANTE Estos últimos episodios... le hemos dado al grano con los diamantes, la verdad En serio Estos últimos episodios hemos encontrado... probablemente... veamos... 21 diamantes Ya no están tan poquito, ¿eh? Y yo creo que nuestra mascota va a ser genial Genera huevos y te da velocidad Igual vamos a ver otras posibilidades Pero... Yo creo que el pollo es lo nuestro El pollo te da velocidad Y nosotros con la velocidad y con la generación de huevos Ya tendríamos comida infinita Así que... 99% que yo creo que va a ser eso Aún no lo hemos visto, ¿eh? Pero yo ya lo leí con ustedes en un episodio anterior Eh... y vimos la forma de craftearlo Así que... Vimos que era así Que necesitábamos diamante Era oro, diamante Y nada más creo Creo que sí Creo que solamente era oro y diamante Entonces ya tenemos un stack del otro Tenemos un libro Probablemente queramos unir algunas piezas acá, ¿no? Pero todo lo que es piedra No me agrada Eh... y esto es aluminio El aluminio si lo queremos Y esto es... Alguna otra cosa que... También queremos llevar, obviamente Entonces... Quedó algo acá No, no quedó nada Y esto es... Col oreja El col... El col creo que es para ser encendedor Dark hell Colbato negro Blast callback No, no No quedó No quedó nada No quedó nada La salida de hacer... Es lo complicado Yo creo Solo quedó Me quiero seguir adentrando mucho Porque Yo no tengo espacio Y allá lloro Entonces esto va a ser lo último que vamos a sacar de acá Diamante chicos Eso es lo que hablo, ¿ven? Eso es lo que hablo, encontrar diamantes Diamantes Eso es lo que hablo yo Diamantes Entonces si hay diamantes probablemente haya más Fíjense, fíjense que hemos encontrado Una pequeña beta de diamantes acá Entonces tres diamantes, uff, muy buenos Entonces Realmente estamos encontrando un poco más de diamantes Como que en las profundidades de acá de las tumbas Ehmm Las profundidades de las tumbas Eso es redstone Nada muy interesante la redstone la verdad Eso es hierro que ya tenemos muchísimo hierro Desde que tenemos esta arma la verdad que hemos avanzado mucho Yo creo que picando a mano hubiera sido pero uff, lentísimo O sea, estoy más que seguro que si hubiera sido a mano No hubiéramos encontrado todo este diamante Y eso que es poco, no creo que sea harto la verdad Yo he tenido, bueno, he jugado otras veces, no en este mod Pero otras veces en otros mods Ehmm, que no grabé porque en ese momento alguno no estaba tan metido en youtube todavía Porque estaba recién empezando Y uno cuando recién empieza aún no sabe lo que quiere o que contenido es lo que va a querer hacer, no? Entonces estaba con la duda ahí y era más fácil encontrar en un survival normal es Mucho más fácil encontrar la verdad En un survival normal probablemente encuentres rápidamente diamante Entonces bueno, ya nos vamos a ir de acá Voy a dejar esta entrada bien marcada la verdad Entonces no tengo, bueno déjenme ver si es que me sobra espacio de acá Probablemente sea bueno agarrar un poco de piedra Y botar esa piedra, probablemente eso sea bueno ahí Botar esos huesos Entonces tapar esto un poco no... Y tapar esto también como para dejarlo solamente listo para llegar y venir Entonces... Esto es hacia arriba así que... Voy a tapar esto también No quiero confundirme porque cuando vuelva quiero saber dónde estoy, o sea... Y si no sé dónde estoy, bueno... Va a ser una complicación Entonces... Siempre es bueno... Marcar, no? Que debería... Y así sabemos dónde estamos yendo Porque claro, si empezamos a picar por todos lados Que es lo que yo hago, ojo Yo hago eso, yo soy bien desordenado en la forma de picar Pero... Al final igual necesito ir tapando todo esto Creo que ya está de noche, por eso es que han salido tantos monstruos Me pareciera que está de noche Me pareciera que está de noche Si... Está de noche completamente Entonces voy a comer uno de estos Entonces... Voy a comer uno de estos Ehm... Es... Necesito ver... Solamente una cosa que es la entrada, ok? La entrada está marcada Por ejemplo... Allá no hemos ido Y la entrada está marcada Cosas extrañas Cosas increíbles Y la entrada... La entrada... La entrada... La entrada... Está marcada... Acá Y yo estoy acá Entonces es todo esto para acá Acá había morido Entonces está bien Es hacia acá Entonces... Si... Es hacia acá Estamos bien Eso no... No hay problema Y para allá también hay un dungeon Si se dan cuenta O sea... Que aún no ha sido explorado por nosotros Primero voy a hacer la mascota Que creo que va a ser como lo primero Que va a querer hacer Ehm... Y creo que hay diamantes Que pareciera No Bueno... Voy a dejar eso ahí Porque aún no lo exploro Pues voy a querer sacar Eso Entonces... Yo me entrepé por acá Bajé por ahí No sé por qué tengo... Lo tengo marcado esto O sea... No, no sé por qué no tengo una entrada acá Ya voy a tenerla así Entonces... Esto también no debería estar así, esto yo lo dejé mal la verdad, porque no tiene nada que ver con por donde tendríamos que ir la verdad, este tipo va a explotar, voy a cerrar eso y tenemos que poner tranquilamente una escalera y una escalera acá también, voy a sacar, probablemente tenga más piedra por ahí, bueno no tengo más piedra, no importa, voy a irme por donde yo creé el camino que supuestamente es por acá, o sea que debería marcar esto, aquí así, y eso viene de arriba y yo creo que yo creé esto, eso no tiene nada que ver, y esto tampoco tiene nada que ver creo, aquí ya me estoy perdiendo porque, porque no tiene nada que ver, mi muerte no está ahí, entonces no tiene nada que ver, yo creé esto, por nada, solamente intenté sacar algo ahí, ehm, si estoy seguro que cree eso, por nada la verdad, y esta entrada sí estaba bien, no está bien, no está bien, no está bien, solamente intenté sacar algo ahí, ehmm, si estoy seguro que creé eso por nada la verdad, y esto no estoy tan seguro si estoy bien, la verdad que como hemos creado o sea, como hemos entrado por muchos lados esto no es, es más atrás esto debería ser por acá acá estamos bien ah, acá está la entrada aquí está la entrada, ven, fíjense que les voy a marcarla porque una pequeña hilera así como para que me dé cuenta de que realmente es la entrada bueno, así lo voy a hacer así que nada chicos espero que les haya gustado este episodio ya saben, suscríbanse, déjenme ver el comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio ya saben que si disfrutan el canal chicos, por favor compartan los videos sería genial de que lo hagan me ayudaría muchísimo la verdad les agradezco eternamente por ver mis videos comentarme y vivir conmigo esta experiencia única así que eso chicos ya los veo pronto en un próximo episodio y nuevamente les agradezco por todo el apoyo que ustedes me dan día a día cuídense